Después de que se diera a conocer la libertad de uno de los implicados en el asesinato de Fernando Porón, ocurrida el 8 de junio del año 2018, cuando salía después de sostener un debate entre candidatos del Estado en la Universidad Autónoma de Coahuila, el coordinador de agentes del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinoza Guía, dio a conocer que con la libertad de uno de los implicados de nombre Juan Bosco, no quiere decir que la investigación está cerrada, al contrario, continuamos recabando más datos de prueba y hay que recordar que actualmente hay una persona más que también se vio involucrada en este asesinato el cual actualmente se encuentra recluido en el segreso Sigue sus causas normales en cuanto a llevarse pendiente unos mandamientos de captura de los probables partícipes por el homicidio directo Ya tenemos una sentencia por aburriado, una persona inicialmente Por lo que hace a un último procesado que se encontraba en prisión preventiva En principio, la vinculación había determinado la comisión a un delito grave Sin embargo, aperturaba el plazo de investigación complementaria Dada la facultad de aportar datos a la carpeta de la defensa Tanto el Ministerio Público como la defensa Se aportaron datos en los cuales hubo una reclasificación Y dada esa reclasificación, en la audiencia intermedia Pudo avalarse o justificarse un beneficio O más que nada el derecho a tener un beneficio Por una reclasificación a un delito de encubrimiento Entonces, en base a ese encubrimiento Ese delito Procede ahí a un beneficio a su favor Beneficio del cual No lo excluye todavía La responsabilidad de combinar El término de procedimiento O sea, están en unas condiciones Allá 6, 7 meses Creo que son 6 meses Que va a estar bajo unas condiciones de vigilancia Para que una vez que concluya con ese procedimiento O esa vigilancia O esas medidas O esas condiciones Se pudiera concluir el asunto En base a esta persona que supuestamente salió